la agenda privada de petro editorial los irreverentes las desviaciones sexuales de petro no son un asunto de interés pero las juergas que organiza cuando viaja a representar al estado colombiano en asuntos oficiales como es el acto de posición del nuevo presidente panamá si merece toda la atención y escrutinio es muy común que en las salidas internacionales petro se aparezca y su comitiva diga que está atendiendo una agenda privada así le llaman en casa de nariño a los procesos de desintoxicación y lo saca de quien para desgracia a los colombianos ejerce la primera magistratura de la nación los jefes de estado son personas públicas y su comportamiento debe ser examinado sobre todo cuando la mala conducta es más que evidente a las cosas hay que llamarlas por su nombre y sin mucho ruido gustavo petro es un sujeto incapaz de controlar su adicción a las drogas al alcohol y sus depravaciones su proceder es como el de esos animales que no dominan sus instintos sensitivos hace unos años colombia tuvo un roce diplomático con los eeuu por cuenta de un agente del servicio secreto encargado de la seguridad del presidente obama durante una visita suya a la ciudad de cartagena el dicho agente contrató los servicios de una prostituta llamada dania cuando se conoció la historia las expresiones de legítima indignación fueron múltiples resultaba inaceptable que un custodio del presidente de los eeuu incluyeran ese tipo de conductas en una ciudad azotada por el estigma de ser un lugar dedicado al turismo sexual y a la trata de mujeres gustavo petro arribó a la ciudad de panamá en una de la tarde el domingo 30 de junio para participar en la toma de posesión del presidente josé raúl mulí en un acto que tuvo lugar el lunes primero de julio circulan fotografías y vídeos de petro caminando por el hermoso casco antiguo de la ciudad de panamá en el amanecer del lunes en unos momentos abrazando y en otros tomando la mano de una mujer ataviada de forma muy poco distinguida valga apuntar que panamá como cartagena padece el flagelo del turismo sexual algunos han dicho que despertarse la vida privada de petro falso primero porque él estaba deambulando por una calle pública en compañía de una mujer de dudosa reputación y lo que resulta realmente delicado que ese sujeto no se encontraba en ese lugar de veraneo sino representando oficialmente a colombia la posición del presidente de un país tan importante como es panamá el proceder de petro es aborrecible es absolutamente irreprobable que siga apareciendo como un indigente posiblemente intoxicado y vagando en compañía de una callejera cuando su deber es el de observar un comportamiento acorde a la dignidad que ostenta como reaccionaría la sociedad colombiana si por ejemplo el presidente panameño es descubierto recorriendo los burdeles de medio el oficialista saldrá con alguna mentira oirá que es un montaje de esa gente puede esperarse cualquier porquería es prudente recordar aquella vez en la que inventaron que tenía cáncer enfermedad que lo fue milagrosamente curada por medio de un legrado así lo hicieron frente a una revelación de este portal que puso en conocimiento público que petro había viajado a cuba en pleno confinamiento decretado para hacerle frente a la pandemia de 2020 para mayor desgracia y vergüenza a los colombianos gustavo petro continuará tranquilo emborrachándose y compareciendo claramente a las reuniones de estado he hecho una pin trapa porque al fin y al cabo agenda privada es la prioridad de la pandemia 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 de la